Puedes sentirte en el fondo del mar, pero siempre habrá aire donde buscar Correr, correrás, mirarás, mirarás, y siempre una salida encontrarás No, 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 no te asustes ahora, no, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas, no, 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 amor y verdad El horizonte siempre queda lejos, pero si caminas llegarás La ruta es muy larga, el calor muy intenso, siempre hacia adelante no mires atrás No, 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 no te asustes ahora, no, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas, no, 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 amor y verdad No, 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 no te asustes ahora, no, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas, no, 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 amor y verdad El horizonte siempre queda lejos, pero si caminas llegarás La ruta es muy larga, el calor muy intenso, siempre hacia adelante no mires atrás No, 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 no te asustes ahora, no, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas, no, 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 amor y verdad No, 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 no te asustes ahora, no, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas, no, 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 amor y verdad 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 Ah no, puedes sentirte en el fondo del mar Pero siempre habrá aire donde buscar Correr, correrás, mirarás, mirarás Y siempre una salida encontrarás No, 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 no te asustes ahora No, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas No, 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 amor y verdad El horizonte siempre queda lejos Pero si caminas llegarás La ruta es muy larga, el calor muy intenso Siempre hacia adelante no mires atrás No, 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 no te asustes ahora No, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas No, 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 amor y verdad No, 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 no te asustes ahora No, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas No, 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 amor y verdad